Y todos a bailar, con el grupo, con Ceguero Para toda esa raza de sal de ambiente Sabor a Durasto Sabor a Durasto Para la nueva copa, Tompa Peter Para Ricardo Martínez y su grupo, Amistad Musical Sabor a Durasto Ahora Richard Sabor a Durasto A ver Jaime, Ariadna Flaviano A ver Jaime, Ariadna Flaviano Sabor a durazo Sabor a durazo Ya saben señores que mañana no habrá pollos asados hasta el próximo domingo Ya saben muchachos que andan bien crudos Mañana estarán crudos, hagan los papas Así que quédan con los mandos invitados hasta el próximo domingo Así que un gran aviso ¡Suscríbete al canal! Sabor a durazo 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 Sabor a durazo